Un día mi abuelo llegó a mi país y eran mil descendiendo del barco y al día siguiente llegaron dos mil y tres mil, otro día bajaron decenas, docenas, centenas de mil, millones de penas, de guerras de allí de allí donde ahora se puede vivir, donde quiere ir mi propio hermano Un día mi abuelo llegó a mi país sin contacto, monedas ni visa con cuatro remiendos en su traje gris y otro en el cuello de la camisa Llegó sin permiso para residir, entró sin billete de vuelta y aquí aquí es tan difícil ahora conseguir el permiso para una sonrisa Ha sido tan grande la inmigración de españoles a la Argentina que muchos llaman a nuestro país la quinta provincia gallega En Buenos Aires han llegado a recibir más gallegos que en cualquier ciudad de la propia Galicia Un día mi abuelo llegó a mi país con abuelos de tantos lugares que no eran doctores, ni actores, ni actrices, ni físicos termonucleares Bastaron sus manos para construir una nueva casa y un día feliz Y cientos de ramas de aquella raíz que a ninguno pudieron cortarle Las colectividades llegadas a la Argentina pudieron libremente realizar innumerables actividades culturales, deportivas, políticas y religiosas conviviendo armónica y pacíficamente entre ellas, incluso mucho mejor que en sus regiones de origen Un día mi abuelo llegó a mi país con orgullo, con fe y sin contrato Tardó una mañana para conseguir documento, pensión y trabajo No sé para qué me contaba eso a mí, no sé su refrán que quería decir Hoy es por nosotros, mañana por ti, si esa ley no se cumple acá abajo Entre 1880 y 1920 arribaron a la Argentina casi 5 millones de italianos En este momento, en el consulado de Italia, en la capital de la provincia de Buenos Aires se otorgan solo 10 entrevistas diarias para trámites migratorios Un día mi abuelo llegó a mi país y eran mil descendiendo del barco Y al día siguiente llegaron dos mil y tres mil otro día bajaron Decenas, docenas, centenas de mil Millones de penas, de guerras de allí De allí donde ahora se puede vivir Donde quiere ir mi propio hermano De allí donde ahora se puede vivir